Vamos a ver escuchar este y luego a Ken y a Oz para todos mis queridos y me piro. Que ganas de beber una birra tío, por dios. La verdad es que te lo ganas. Empiezo a odiar el alcohol con Dan y algo. Tienes el otro, Morgan Wallen. Que fue el americano, eh. No puede ser más americano todo. Es una locura tío. Parece el GTA tío. Que parece que se estén parodiando a ellos mismos tío. Es una locura tío. Lo americanos que son, lo orgullosos que son de ser americanos y lo que les gusta enseñarlo, eh. Es impresionante. Si los latinos fuéramos así todos entre nosotros conquistaríamos el mundo, eh. Pero así nos va tío. Que locura. Que locura. Que locura. La MACA. Que locura. Que locura. No. Que locura. Esa vez ya la marca de mi caso. Seiste en la большоеidad video del pequeño estado, de briques y что-lo hay para de la este tío todo lo que toca lo convierte en oro tío además que cómo está producido cómo suena todo qué te voy a decir es clase mundial a ser la entrada de alguna serie así americana o alguna película las bueno esto salió también no hace mucho lo podemos ver